Engañar con supuestos ejercicios o posturas objetivas o plurales, pero no, están en contra de la transformación, están a favor del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Por ejemplo, en la Reforma no hay un articulista, uno, que no esté en contra de nosotros. Yo creo que esa es la condición que les pone para escribir. Porque antes en el Universal había articulistas de todas las corrientes del pensamiento, escribía ahí doña Rosario Ibarra, el ingeniero Huberto Castillo, muchos dirigentes de la oposición, y fue cambiando, y todavía hay en la página editorial. Todo lo demás es conservadurismo, pero sí está ya disminuida la sección editorial en en cuanto a la participación de gente independiente, de escritores intelectuales independientes. Y últimamente, con las diferencias que han habido entre nosotros, ya a algunos les han estado pidiendo más definición en contra nuestra. Por poner un ejemplo, pero el caso de la Reforma sí es único.